Bueno, una vez que ya terminamos de utilizar nuestro corny, ya que esté vacío, lo lavamos, lo sanitizamos y llenamos un poco de agua sanitizada, bueno, con sanitizante. Bien, conectamos otra vez como si fuéramos a utilizarlo, le damos el bar o el kilo o las 15 libras de presión. Colocamos el contrapresión aquí en la botella y dejamos ir el líquido. A ver si alcanza, a ver, permítame porque si no, está muy rápida esa toma, pero conectamos todo esto y dejamos ir líquido. Esto lo hacen con la mano, por eso este, aquí ya se está llenando. Esta es una botella, pues sucia para que la ocupen, que nada más sirve como contenedor. Y vamos a abrir el desfogue. Ahí ya está limpiando todas las líneas, como les digo, con agua sanitizada o con agua con sanitizante. Lo dejamos correr así.